Hola, muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Estamos en esta transmisión que estamos haciendo a esta hora de la mañana cuando son las 11 y 21 minutos y ustedes se han dado cuenta de todo lo que ha sucedido con la empresa Jaramillo Mora y las denuncias que han surgido a raíz de un video que se hizo en las redes sociales. Pues así como ha estado la alcaldía, el DACMA, la CBC, creo que es importante darle la posibilidad a la empresa para que nos cuente exactamente qué es lo que están construyendo allá y qué está sucediendo. Me comunico a esta hora en directo con el gerente, don Gustavo Jaramillo Mora, además el propietario de una de las constructoras más grandes de la capital del Valle del Cauca. Don Gustavo, buenos días, ¿cómo está? Muchas gracias, muy bien. Don Gustavo, cuéntenos puntualmente primero, ¿qué es lo que ustedes están construyendo en este momento cerca a Pansi o en Pansi? En el área suburbana de Cali, que es a partir de la calle 127 de Sal Sur, estamos construyendo tres, o hemos desarrollado tres conjuntos, dos terminados que se llama Alto Pansi, otro que se llama Reserva de Pansi y uno que estamos construyendo que se llama Pansi Campestre. Estos conjuntos aproximadamente son casi 300 viviendas en dos pisos en cumplimiento de todas las normas. En cumplimiento de todas las normas. Entonces, ¿cuáles son las denuncias que han llegado? ¿Qué es lo que se ha, según ustedes, malentendido con lo que se ha visto en las redes sociales y con la visita de las entidades que hablábamos ahora? Sí, en Cali nos presta el servicio de acueducto, pero lamentablemente no tiene servicio de alcantarillado. Debido a eso, el POT permite la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales para hacer este tipo de desarrollo de urbanizaciones y fue así como nosotros logramos la autorización de CBC para construir una planta de tratamiento de aguas residuales que atendiera los tres conjuntos. Esta planta de tratamiento tiene sus aguas, las verte sobre el río Pansi y lógicamente son aguas tratadas, no son aguas crudas, sino tratadas que deben cumplir con las normas establecidas a nivel nacional para verter las aguas sobre los ríos. Esa petar que manejan allá es una petar de ustedes, tengo entendido que la construyeron para Osono, que es una empresa que hace parte de su grupo empresarial, por decirlo así. En esas denuncias, digamos, se ve que también el tema de las piedras, que supuestamente están ustedes extrayendo piedras para la construcción de lo que se está haciendo allá. ¿Ustedes también quieren aclarar algo sobre eso? ¿Eso es de ustedes? Sí, la petar, como dice, bien dice la construyó Jaramillo Mora, pero es de la empresa de servicios públicos de Jaramillo Mora, que se llama Osono. Te agradezco que me preguntes sobre la explotación que hay sobre el río, porque las entidades que han hablado y que han mencionado y que han suspendido la explotación de río en los días anteriores, el viernes y el sábado, y que tantos han mencionado por radio, jamás han dicho de quién es y toda la ciudadanía caleña está suponiendo que la explotación es de Jaramillo Mora. Le quiero decir que Jaramillo Mora nunca ha puesto sus pies sobre el río, no ha construido carreteable, no ha explotado una sola piedra, nada, nada, nada. De tal manera que sí es una inquietud que se aclare quién es el propietario de esa concesión y quién la cedió, quién la otorgó, porque Jaramillo Mora no es el beneficiario de eso. ¿Cuántas constructoras adicionales a Jaramillo Mora hay en la zona? Hay varias constructoras, está la constructora Bolívar que está a punto de decir también a dar al servicio sus aguas, perdón, sus casas a través y lógicamente tiene que tratar sus aguas y está siendo igual que nosotros una planta de tratamiento con todas las autorizaciones de la CBC y está Cromos que es otra constructora. En el momento habemos tres constructoras. Ustedes tienen reuniones, tengo entendido, hoy se van a reunir con la CBC. ¿Qué creen ustedes que hay detrás de todo esto? Tengo entendido que usted piensa que hay algo detrás, no sé si es de otras constructoras. Dentro de la investigación que ustedes han hecho, ¿qué piensan que hay detrás de todo lo que está pasando? No, nosotros precisamente el viernes anterior tuvimos una reunión en la tarde, algunos funcionarios nuestros con la CBC precisamente para aclarar lo de las muestras que a ellos no les cumplen y frente a las muestras que sí cumplen, las por laboratorios certificados. Y lo que solicitamos es a los señores de la CBC es a ver si logramos analizar las mismas muestras en el laboratorio de la CBC autorizado, pero también en laboratorios privados. ¿Detrás de esto qué puede haber? Todos hemos pensado y la gente ha pensado y me han comentado qué hay detrás de todo esto. Yo creo que estoy seguro que solamente es el deseo y el cuidado del río Pance y el cuidado del medio ambiente y estoy seguro que no puede ser una motivación diferente. Don Gustavo, pues precisamente yo entiendo que esto es un negocio, su empresa, la construcción, todos han visto que han sido muy exitosos aquí en la región por todo lo que han logrado, pero una reserva tan importante como el río Pance, ¿por qué decidir hacer viviendas en un sector que es tan vulnerable y que de alguna u otra forma la gente defiende tanto en la ciudad? ¿Por qué no otro lugar? ¿Sabes por qué? Porque es que el POT lo desarrollan las administraciones municipales, lo desarrolla la CBC, lo desarrolla la ciudadanía cuando participa y dentro del POT, el primero, ha habido dos modificaciones de POT, o sea, una modificación, el original y el original lleva más de 10 años, 14 años. Desde ese momento fue creada el área de expansión, perdón, el área suburbana a partir de la carrera 127 y autoriza a los constructores a desarrollar. Aún más, no somos los únicos, hay varias urbanizaciones que ya han construido hace unos años y que también están en situaciones trabajando con petares, pero lo que nosotros decimos es que eso se puede desarrollar siempre y cuando se haga en una forma responsable. Yo quisiera anunciar que en el mes de abril esperamos entregar la terminación de una zona verde que va a ser un parque de 5 hectáreas, de más de 5 hectáreas, junto al río, con un frente de 800 metros sobre el río, donde tiene senderos, tiene ciclorrutas, tiene juegos biosaludables, tiene arborización, bosques, zonas verdes. Es una belleza para que la gente pueda invadir eso los fines de semana y recrearse en familia y disfrutar de las bellezas que obrece el río en ese sector, de tal manera que si nosotros hacemos un cuidado ambiental, si nosotros incorporamos las tierras que eran privadas hasta ese momento, las incorporamos al beneficio ciudadano, es la ciudadanía la que va a disfrutar de esas zonas que no conocíamos. Bueno, o sea que lo que ustedes están haciendo allá fue autorizado por el Consejo de Cali hace muchos años. ¿Esos POT hace cuánto le dieron a ustedes los constructores la viabilidad de construir en esa zona? Nosotros tenemos permisos, el primer permiso lo tenemos hace unos 5 años, hace unos 5 años. Sí, los POT los aprueban las administraciones, los consejos, son concertados con la CBC, de tal manera que esto no se lo han inventado los constructores. Esto es una facultad que tiene todos los propietarios de tierra hacia el sur, de tal manera que lo que tendría que hacer era reestudiar, compartimos todas las preocupaciones que hay y nosotros estaremos atentos para cumplir las normas y satisfacer y no crear incertidumbre y su sobra dentro de la ciudadanía. Bueno, era importante, de todos modos, por supuesto, conocer la contraparte. Nosotros como medios de comunicación también vamos a estar atentos a lo que allá suceda, lo que ustedes están desarrollando y no solamente Jaramillo Mora, sino las otras constructoras y determinar definitivamente que lo que se está haciendo esté bajo las normas, pero de alguna forma también mitigar todo el daño que se pueda hacer en la zona, sobre todo una zona tan importante para Cali, una zona tan verde donde todo el mundo la disfruta y por supuesto usted sabe que la expansión de Cali ha hecho que las zonas verdes se reduzcan y es lo que queremos nosotros los caleños cuidar, que no se construya tanto y que también el río o las zonas que están para allá se puedan salvar. Estaremos pendientes, Gustavo, igual como queríamos escucharlo de su parte, creo que es lo más importante y estaremos atentos a lo que Jaramillo Mora siga haciendo y nosotros ahí evaluando todos los procesos que ustedes hagan a futuro. Perfectamente. Te quiero decir que Jaramillo Mora no se siente afectado por la falta de formación en las críticas que nos han hecho, pero por el contrario estamos dispuestos a colaborar y participar en todos los intereses y campañas ambientales que el alcalde, la administración municipal, los concejales quieran adelantar. Jaramillo Mora será, es un aliado desde ahora en adelante y estamos dispuestos a brindar mejor ayuda y colaboración que nosotros podamos entregarle a la ciudad. Qué bueno, así sea, y que a futuro, conociendo el negocio que ustedes tienen, por supuesto, intentar buscar otras zonas donde no se formen estos problemas, donde no haya ríos cercanos y se puedan ocasionar estas cosas. Don Gustavo, muchas gracias, lo dejo para que siga atendiendo allá a los periodistas. Te agradezco muchísimo, muy formal. Gracias. Muy bien, hasta luego. Bueno, ahí están, el sonido de Jaramillo, él es el gerente de Jaramillo Mora, está allí conectado Tati Gamba, Duarte Cardona, Gami Andrew, Eduardo Ramírez y sus comentarios los leo. De todos modos es nuestro deber escucharlos, cada cual se hace su evaluación, su análisis y nuestro deber como medios, o más que como medios, como los que estamos aquí como comunicadores, es estar pendiente de lo que hacen y que lo que ellos dicen aquí, pues se cumpla, y si no se cumple, también hay que informarlo. El medio ambiente hay que protegerlo, el cambio climático es un hecho y tenemos que hacer que en Cali estas normas se cumplan y desenmascarar a quienes están detrás de estos negocios. Porque aquí todo es un negocio, aquí no lo estoy mirando, aquí todo es un negocio y deben haber personas que están detrás de esto, también seguramente por intereses comunes y hay que descubrirlas. Un abrazo para todos, siga su mañana.